Hola y muy buenos días, les habla Carlos de Corvigrass, estamos en la localidad barcelonesa de Taradell y bueno, vamos a realizar una urbana nueva, en este caso han escogido nuestros clientes el modelo Corvipalas 35mm bueno, como podéis apreciar el jardín, pues tiene hierba natural, ahora con nuestra máquina Ryan se lo quitaremos todo y posteriormente añadiremos arena de sauló para coger el nivel, en estos dos frutales que hay aquí vamos a ponerle piedra a Guadalajara y un poco de grava de color marfil y bueno, ya os iremos enseñando como va quedando todo. Les ha hablado Carlos, Corvigrass, Taradell